Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog, pospartido, en este caso para la jornada 5 de la pretemporada enfrentándose en el trofeo Villa de Grado al Real Oviedo y a nuestro Racing de Santander jornada que ganamos 0-2 al Real Oviedo y el trofeo Villa de Grado se nos marcha para casa a Santander y va a tener ocasión en los dos equipos, tanto como el Real Oviedo y nuestro Racing de Santander ocasiones en la primera parte, jornada que se adelantaría nuestro Racing de Santander el minuto 1 del primer tiempo gracias al gol de Karikaburu y haría el 0-2 minutos finales del primer tiempo el Racing de Santander gracias al gol de Geray Camanzón se acabaría la primera parte con 0-2 a favorable a nuestro Racing de Santander y empezaría la segunda parte y va a tener ocasión en los dos equipos, tanto como el Real Oviedo y nuestro Racing de Santander ocasiones en la segunda parte pero el marcador no se movería segunda victoria de nuestro Racing de Santander segunda victoria de nuestro Racing de Santander en la pretemporada y el trofeo Villa de Grado se marcha para Santander así que nada, Real Oviedo 0, Racing de Santander 2, suscribiros a mi canal que la suscripción es totalmente gratis seguirme tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter soy unaiperes23 así que hasta la semana que viene